Bueno, 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 nadie está hablando de esto, pero a mí me parece un tema importante a comentar, así que abro la veda y hablo de este tema porque va a ser un punto muy importante después de este arco y sobre todo después del 1050. Y es que tras este capítulo 1050 hemos visto la presunta derrota del Yonko Kaido y al menos el narrador ha dicho que Luffy ha ganado, lo cual para el mundo en principio va a ser así, y es que Luffy ha conseguido ganar a Kaido. Y esto va a traer muchísimas consecuencias, obviamente para Luffy y sobre todo para el mundo, pero hay que centrarnos en algo que creo que puede cambiar el personaje de Luffy de aquí hasta el final de la obra por completo. Lo primero es que hay que preguntarse cómo ha podido afectar este cambio en el mundo de One Piece dentro del mundo de One Piece, cómo la gente lo va a ver y sobre todo cómo van a tomarse esta noticia. Y es que a partir de aquí, tanto el gobierno como el mundo en general va a hacer grandes cambios, pero hoy solamente nos vamos a centrar en Luffy porque esto hay que entender muy bien cómo lo va a ver la gente y cómo puede cambiar la opinión y la vista de la gente de cara a Luffy. Me vais a entender muy rápido. Tenemos que ponernos en la cabeza de un personaje random de One Piece, un personaje que está allí tranquilamente, un personaje que vive ahí, tiene su vida y va recibiendo noticias de fuera. Tras este arco de Wano saldrá la noticia de la derrota del Junko Kaido, eso es algo que sí que va a salir, y que lo ha derrotado muy igual a Luffy en un uno contra uno, porque la noticia está claro que va a ser así. Ya luego hablaremos de esto, ya no nos preocupéis que esto lo vamos a retomar luego, el tema del uno contra uno que ya me entendéis. Pero yo soy un ciudadano de por allí, recibo la noticia y veo que Luffy ha ganado en un uno contra uno a la criatura que no se le podía ganar en un uno contra uno. Por lo cual yo empiezo a pensar, la prensa con Morgans empieza a darle vueltas y a tergiversar un poco las cosas y a exagerarlas para vender más, como hicieron cuando pusieron a Luffy como el quinto emperador del mar. ¿Y qué va a pasar? Que Luffy para el mundo va a ser la criatura más fuerte del mundo a partir de ahora, que ya no lo va a hacer Kaido porque ha sido derrotado. Pero Luffy al haberle ganado en un uno contra uno, de cara para el mundo, de puertas para afuera, Luffy va a ser la criatura más fuerte del mundo. Y esto va a tener un montón de consecuencias y un montón de barbaridades. Y es que sí, nosotros sabemos perfectamente que Luffy en un uno contra uno, de manera legal, no ha ganado a Kaido y seguramente no le ganaría. Seguramente Luffy todavía no esté al nivel de un Junko per se, ya que el uno contra uno que ha conseguido con Kaido ha sido un poco así. Yo vengo diciéndolo ya durante todo el arco, que Luffy si le ganaba en un uno contra uno no iba a ser algo totalmente justo o que le pusiera a ese nivel precisamente porque Kaido lleva todo el arco muy cansado peleando contra varios personajes y moviendo la isla de Onigashima. Pero esto es una cosa que sabemos nosotros, es como lo que pasó en Whole Cake, en Whole Cake obviamente sabemos que Luffy sí que derrotó a Katakuri y tal, pero bueno, que salió todo un poco por suerte y por un plan que salió un poco como salió. Pero la prensa que hizo lo manipuló para que pareciera que Luffy era una mente maestra, poniéndole una recompensa altísima. Así que más allá de la recompensa, que ya hemos hablado de este tema en el canal y que si quieres ver la recompensa de Luffy te la dejaré por aquí o podrás ir a ver un vídeo luego o lo que sea, que te lo dejaré al final. Vamos a hablar también de cómo puede afectar esto para el mundo, como yo digo la noticia va a salir así, va a salir con que Luffy ha derrotado a Kaido en un uno contra uno y va a ser la criatura más fuerte del mundo. Y esto obviamente va a ser un cambio tremendo porque toda la gente, todo el miedo, todo el respeto que le tenían a Kaido se lo van a tener a Luffy y obviamente la gente que lo conoce, la gente que sabe cómo es Luffy va a estar muy contenta obviamente por su parte. Pero hay ciertos personajes que digamos que esta noticia no les va a hacer gracia y que va a ser esto una auténtica barbaridad y creo que hay que entender todos los cambios que va a tener Luffy porque no va a ser solo este. Recordemos por ejemplo el pequeño detalle de que Luffy en este arco ha sido nombrado Joy Boy, Dios del Sol, Dios a secas, Dios de la liberación, un nuevo emperador seguramente por la derrota de Kaido, criatura más fuerte del mundo. O sea, tiene más títulos que el Madrid, tiene más títulos que el Madrid, o sea, porque el Madrid ayer ganó la Champions, ¡sí! Y claro, obviamente es lo más seguro que no vayan a salir todos esos títulos o sí, pero en principio dudo bastante que el mismo Morgans publique en la prensa que si Joy Boy, que si Dios del Sol, que bla bla bla, que no sé que no sé cuántos. Pero va a haber cosas que sí que va a publicar, a lo mejor lo del Dios del Sol lo toma un poco de manera como que los ciudadanos de Wano lo ven así y luego lo plasman el artículo por ejemplo. Esto podría ser un buen punto, o el Dios de la liberación, podría ser que se ponga esto, y creo que sería una barbaridad. Vosotros imaginaros que, aunque no ponga el tema de Joy Boy y todo el tema, imaginaros que pone la criatura más fuerte del mundo, Monkey D. Luffy, que tiene en su posesión. Tres de los cuatro Rod pone Glyph o no sé qué, hostia, porque va a tener tres de los cuatro, porque Kaido tenía uno, seguramente lo roben y tal y tal, más los dos que tiene, tal, tal, tal. Y encima es el Dios de la liberación y lo de las frutas, y ponen ya que tiene una fruta legendaria, apaga y vámonos. O sea, hay que entender el cambio que esto supone para el mundo de One Piece, porque no es solo la caída de un emperador, es el resurgimiento a niveles estratosféricos y muy rápidos de otro. Y como he dicho, esto a los ciudadanos, bueno, no les va a afectar en demasía, pero luego hay otros como, bueno, los que voy a mencionar que digamos que no les va a hacer mucha gracia. En primer lugar tenemos al Gorosei, que es, bueno, básicamente el que ha creado a este Dios del Sol, porque si no hubiera sido por el tío del CP0 y tal, a lo mejor no hubiera dado toda esta situación. O sí, quién sabe. Pero el Gorosei no le va a hacer ninguna gracia, precisamente porque cuando supieron la fruta que tenía Luffy ya directamente dijeron que no les hacía ni puñetera gracia y que querían quitárselo de en medio y matarlo. O sea, imagínate ahora que encima ha derrotado a Kaido y que el problema es mucho mayor y si encima el mundo empieza a saber de esto, el Gorosei y el gobierno mundial en general va a estar con los huevos aquí y va a estar acojonado. O sea, este es el primer problema al que se va a enfrentar Luffy de manera gigante, porque como bien dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a día de hoy Luffy va a tener uno de los poderes a nivel mediático más grandes, ya que lo van a poner como el pirata más fuerte del mundo posiblemente o algo por el estilo. Y eso obviamente te va a hacer ganarte muchos enemigos, siendo el gobierno mundial uno de estos. Y el gobierno mundial, como su nombre indica, es mundial. O sea, es un problema bastante, bastante gordo. Pero luego hay otros personajes que también van a tener mucha movida con él. Otro al que no le va a hacer ni puñetera gracia es al Magmas, al Lavas, a Akainu. A Akainu no le va a hacer ni puñetera gracia, estoy seguro. Akainu cada vez que veía una noticia de Luffy diciendo que iba a ser emperador de no sé qué tal, estallaba un volcán en el mundo. O sea, a Akainu leía una noticia por un volcán. De hecho, el volcán que ha salido aquí seguramente sea porque Akainu se ha dado cuenta o algo con Haki, alguna fumada y ha hecho achus y ha explotado un volcán o algo así. Ya hablaremos lo del volcán en otro momento, pero a Akainu no le va a hacer gracia. Y a Akainu es un problema muy grande. Yo, a mi manera de ver, considero que está a un nivel similar al de Luffy. Porque creo que Luffy no está a nivel Junko y creo que Akainu está sin un nivel Junko muy cerca. Yo creo que tienen que estar por allí, a mi manera de ver. Esto no es importante en el vídeo. Pero el problema como tal no es Akainu, que obviamente es un problema. El problema es que Akainu es el jefe de la marina. O sea, el almirante de flota manda sobre todo a la marina. Y por si no tuviera suficiente con tener al puñetero gobierno mundial encima, vas a tener a la marina encima seguramente más que nunca. Porque si la marina la dirigiera a lo mejor a Sengoku quizás no iban a por ti de manera tan loca. Pero ahora que está Akainu y con el gobierno mundial dándole toda la banda ancha para decirle, Escúchame, haz lo que quieras mientras lo mates. A Akainu yo me da a mí que no se va a quedar corto para ir a por Luffy. Por lo cual ya tenemos dos problemas y son de manera de nivel desproporcionado. Son una auténtica locura y aún así más. Luego también nos quedan dos de los emperadores del mar que no han estado presentes en esta guerra, al menos de momento. Y son Shanks y Kurohige. Shanks en principio, si no es malo, que... Shanks. Esperamos que no, esperamos que no sea malo, esperamos que no sea malo y recemos que no. Aunque a mí me molaría porque sería un plot twist de la hostia. Pues en principio Shanks no va a tener problema con Luffy más allá de algún enfrentamiento para ver su poder y tal. O sea que con Shanks algo positivo no va a tener que enfrentarse. Pero hay otro con el que sí y es Kurohige. Kurohige, yo creo que esto no le va a hacer ni puñetera gracia. Kurohige va a seguir con su plan y ya se quitó de en medio al hombre más fuerte del mundo una vez, que era Shirohige. Así que a lo mejor quiere intentarlo dos veces e ir a por Luffy. Y si fuera simplemente un emperador normal, pues dirías, hostia, es un problemón. Pero Kurohige todos sabemos que es mucho peor que un emperador porque el cabrón es muy listo. El cabrón obviamente va a ser el antagonista final de la serie. Algunos piensan que Im, otros que Kurohige. Yo estoy en el bando de Kurohige. Pero va a ser un problema muy grande y sabemos perfectamente de lo capaz que es Kurohige. Y que no va a ir con tonterías de dejarlo con vida. Si puede matarlo, robarle la fruta o lo que pueda hacer, lo va a hacer. Y este es un problema mayúsculo. O sea, muchísimo cuidado porque Luffy no solamente ya está teniendo a gente como el gobierno o la marina, sino que está teniendo a los propios piratas como enemigos. Por no hablar obviamente de que eso, habrá muchos piratas que querrán ir a por él. Y aparte de estos tres nombres en grande, hay algunos más que podemos comentar y que, ojito. Otro de estos nombres creo yo que podría ser Big Mom. Sí, Big Mom está bajo el Batman, bla, 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 no sé qué. Yo pienso que va a salir de ahí viva, pienso que va a ir a Elba y tal. Y creo que se va a enfrentar con Luffy. ¿Por qué? Porque como comenté en el vídeo de ayer, creo que lo subí. Creo que Big Mom va a querer venganza con Luffy. Creo que va a querer un uno contra uno contra él. Y esto va a ser un problema muy grande. Porque, tío, Big Mom, Big Meme, bla, 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 ya lo sé. Pero Big Mom es un bicho muy grande, es un bicho muy peligroso. Y tener a Big Mom detrás persiguiéndote, a mí la verdad no me haría ni puñetera gracia. Sea Luffy o sea quien sea, a mí la verdad que no me haría ni puñetera gracia. Así que ya estamos teniendo a otro emperador que, bueno, a lo mejor pierde su puesto. Como comenté en el vídeo de ayer, luego lo dejaré para el final. Me parece a mí bastante curioso el tema de que Big Mom pueda aparecer. Y luego ya hay otros personajes que podrían aparecer contra Luffy. Que lo dudo bastante, la verdad. Pero bueno, yo que sé, Lau o Kid, quizás enfrentarse para quitarle el puesto, no lo sé. En un principio creo que no. Creo que ya han entendido que Luffy va a ser el rey de los piratas. Pero yo te diría que estos. Y sí, ya lo sé, ya lo sé. Hay muchos que estaréis pensando, Zeyra, te falta un personaje. Ya, sé que muchos estáis diciendo, bueno, Zeyra y Im, ¿qué? A Im no le hará tampoco mucha gracia esto. Ya lo sé, ya lo sé. A Im no le hará ni puñetera gracia, estamos de acuerdo. Pero cuando hablo de Im, me refiero al gobierno mundial. Es que de Im yo no te puedo teorizar. Yo pienso que no es alguien poderoso. Yo pienso que es simplemente alguien que maneja cosas y que es muy listo. O lista, no lo sé. Pero no pienso que sea poderoso. Y que sí, va a por Luffy y tal. Pero cuando hablo del gobierno mundial me estoy refiriendo a Im. Lo importante de todo esto no son solo los personajes que vayan a por Luffy. Sino el cambio en el mundo en general que va a dar. Porque vamos a tener a un tío que sí, que Luffy lo hemos visto escalar poco a poco. Pero este va a ser el cambio más grande que se dé. Porque no solamente va a subir de recompensa poniéndose en una auténtica barbaridad. Sino que va a ser el mayor de los problemas para el mundo. Y que va a sentir la responsabilidad de ser la criatura más fuerte del mundo. Que Kaido seguramente no estuviera en Wano porque sí. A lo mejor estaba allí porque se sentía también más protegido. Porque Luffy piensa que él tiene que seguir su viaje. Va con el barco por todo. A lo mejor de repente le tiende una emboscada un día al gobierno, la marina o yo qué sé. O sea, hay que tener aquí mil cosas y hay que estar pendientes de todo. Creo que el cambio que ha dado Luffy y que va a dar después de este arco va a ser algo histórico. Y es algo que tenemos que disfrutar pero que también tenemos que temer. Porque a todos nos gusta ver a nuestro Luffy y ver a nuestro capitán crecer y ponerse en lo más alto. Pero cuanto más alto el nivel, más miedo tienes que tener. Es bastante complicada la situación porque va a tener mucha gente en contra. Y bueno, yo creo que esto puede ser algo muy guapo, ¿no? De manera para los espectadores espectacular. A Luffy a lo mejor no le hace ni puñetera gracia. O igual le hace mucha gracia porque claro, como Joy Boy se ríe todo el rato. Ja, 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 jiji, jiji. Y parece que va puesto, pues yo qué sé. Y bueno, yo creo que ya está. Yo creo que por aquí podemos dejar el vídeo. Ya sabes que me puedes dejar toda tu opinión en los comentarios. De si estás de acuerdo conmigo, si no, por qué sí, por qué no. Argumentos a favor, argumentos en contra, todo. Me lo dejas en los comentarios para que yo lo lea y aparezca en el siguiente vídeo. Pues con una idea de la mente cambiada. También ya sabes que si has visto algo que te haya gustado durante el vídeo. Aparte de esta carita fachera, el mejor youtuber, más sexy, el mejor y el más humilde de toda la comunidad de One Piece. Con diferencia, pues puedes dejar un pedazo de like. Te puedes suscribir al canal. Que ya somos más de 30.000. Pero quiero 40.000, 50.000 y así hasta que se pueda al máximo. Y pues nada más. Y ahora sí, antes de irme por la parte de aquí, te dejo una lista de reproducción con mis mejores teorías. Para que le eches un vistazo, que son muy fumadas, pero son muy entretenidas. Y seguramente te gusten. Y por aquí más vídeos de One Piece. Si te gusta One Piece en general, paca. Las teorías paca. Y si no, vienes aquí y me das un besito aquí. ¿Qué te pensabas, eh? Nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!